Alex Lissuete Víctor Arauz Dirección y edición Andrés Vázquez ¿De qué va? ¡Hola! ¿Qué pasó ahorita? Ah, que me castigaron, maricón Me mandaron a la verga en el rincón Y con un tacho de basura al lado Te hizo huevadas el inspector, ¿sí o no? Sí, se la tengo jurada Ya le voy a ponchar la llanta del carro de nuevo Adivinaré la escuela pública Es que se resiente, uno es así Uno es de colegio fiscal Uno ya sabe cómo es Eso explica muchas cosas Yo, de colegio particular, yo estoy muy bien Estoy tranquilo, mi nadie me castiga Tengo mi librito, todo en orden Pelado aniñado Este capítulo especial que nos ha pedido la gente ¿Por qué no hacen de los colegios particulares y fiscales? Porque quieren hablar de eso, de las clases sociales Quieren hablar de quién es mejor y quién es peor Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo Y la gente, ¿no? ¿Cómo es la gente? No me va, pero miren, para que sepan que lo hemos dado todo por ustedes Vinimos hasta un colegio Ay, mamá verga Por lo que más quieras, cuida tu lenguaje Dijo, está vandálico Bueno, para los que no se suscriban al canal He perdido práctica No te diga, no te digas que no le di al celular Pero hay que darle la bienvenida primero que nada a nuestros oficiantes El primero es... Cuadernos Estil No, mira, estamos aquí A nuestros oficiantes Villa Bonita Es Villa Bonita Mi dulce casita Me siento en las nubes Aquí en las nubes Hay que marronear aquí en el aula con las compañeras Ya Ya lo veo Y nuestro segundo oficiante Explore it Explore it Llega donde quieras Viaja donde sea nacional e internacional Con Explore it Bueno, ahora sí Empezamos este capítulo De verdad, ¿tú estudiaste qué? ¿Colegio fiscal o particular? Toda la vida particular, claro Desde la escuela hasta el colegio No ultra niñado No, jamás Sabes que yo no supe lo que era tener un expreso ¿Y cómo te llevaban? Todas mis escuelas y colegios quedaban cruzando la calle en mi casa Yo soy fiscal, ñaño ¡Se nota! ¿Cómo se llama? Rita Lecumberri Yaraúna Calla, calla mi bolsa Anda bolsas tristes 373 Número 373 Colegio Alex Bisuete Número 456 Quiere decir que hay 455 Alex Bisuete No, mi colegio se llamaba José María Velasco Ibarra O ese colegio tenía Y eso que era en Buena Fe Que no hay mucha gente 1500 almas ¿Qué? Nosotros una vez me acuerdo que teníamos hasta un busto de José María No es que se había puesto tetas Sino Así se dice hoy Una cosa es estatua Otra cosa es un busto Y otra cosa es un seno Y otra una teta Seno, coseno, tangente ¿Cómo era tu uniforme? Si era bonito O sea, era normal Era camisa Tipo polo Eso sí ¿Qué buena onda? Para la época en que yo vivía Eso era ultra cool Unse botoncito aquí El sello Y por ahí Las rayas Y ya Y jean ¿Y zapatos negros o blancos? Zapatos negros siempre Nunca llegamos al nivel de estar en zapatos blancos Porque eso ya es gringo Porque no combinaba el zapato negro ahí, ¿no? No, eso ya es gringo ahí Pero ya imagínate el uniforme de blanco y barra como era Pantalón perro Camisa blanca Peor De esa tela transparentosa Ya de tanto era lavada Hay algo peor Todo el uniforme era color khaki O sea, éramos un montón de mojones caminando 1500 mojones Bueno, era mixto Y el de hombres era khaki total Corbata negra Y cinturón negro Y zapatos negros Y el logo Del sello Era rojo No mames, qué asco Era un uniforme horrible 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 Y las niñas Era una blusa Con una pompa aquí Una cosa fea No como las alas esas Del colegio De las ayayines De las ayayines La dolorosa Mariscal Mariscal En español El uniforme de las mujeres De este mismo colegio Del Velasco y Barra Era peor que el de los hombres Tenía una cosa como pomposa acá La falda era larguísima Todo el uniforme era blanco Y el sello de mierda rojo De nuevo acá adelante Si eres bien fea Y zapatos negros Oye, ¿y tu colegio No usaban boinas Esas mariconas? No, porque no era militar La corbata Era de todos los días Y si llegaban a descubrir Que tú tenías la corbata Con elástico Sanción ¿Eh? No te quedas ¿En serio? Sí, la corbata Era la corbata Hacerte el nudo de corbata Y obviamente ¿Cuál era la maldad principal? Te jalaban la corbata Ya, te la hacían mierda Porque tú Mare Banda los buenos para nada Lo bacán de ese colegio Es que quedaba cerca Del cementerio ¿Por qué era bacán? Porque el cementerio Era hueco Era como así Cuando llovía Se inundaba el cementerio Y siempre el chiste Era de Cuidado Se ahogan los muertos Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Cuando ya había sol Se evaporaba Y empezaba a oler Agua de muertos Así mismo Buena Fe Tiene muchas historias De agua de muertos Como la que te conté La vez anterior No dejaban ir a clases Porque Porque el olor Se metía en las aulas Ah ya Eso sí estaba chévere Y atrás Del Velasco Ibarra Había un bosquecito En el bosque La gente La gente Hacía maldad Oye tú Escúchame Te tengo una pregunta ¿Cómo era tu mamá En esa época Con el tema De faltar a clases? Yo te digo Mis padres Con el tema De faltar a clases Desde el kinder Hasta sexto año De colegio Falté Unas seis veces A clases Lo sospeché Desde un principio Y ya por casi Que neumonía típica O sea que no me podía parar No te dejan ver El chavo maricón Imagínate Tu mamá dijo claramente Que el chavo Decía malas palabras ¿Qué es eso de Eso, eso, eso? O sea A mí que me digan Ladrón Fumón Delincuente Pero eso, eso, eso ¿Qué me estás queriendo decir ahí? ¿Te vas a meter En un problema conmigo? ¿Qué? La defensa ¿No? La defensa ¿Qué le dice tu mamá? Tu mamá te pregunta algo Si eso mamá ¿Qué dijiste? Yo pensé que te ibas a dar cuenta Tú no ibas a dar cuenta De esa vaina Claro que en ese rato No le voy a decir nada Pero ya ahorita sí ¿Por qué tiene tus faltas En el colegio? A ver, mi mamá Fue muy permisiva Con que yo falte a clases Las veces que me dé la gana Fue muy permisiva en todo En mi cuenta ahorita Ha fallado Yo no te pegué Pero a mí no me gustaba faltar No por tan buen alumno Me gustaba ir al colegio ¿Entiendes? Me gustaba estar en el relajillo La vaina Ya Ni sé qué Vamos Ni sé cómo Así Me gustaba Chicos Mañana es opcional Venir al colegio Yo iba Para joder Para huevear ¿Te acuerdas las keremez? Las novatadas Esas vainas eran bacansísimas En el laboratorio de informática Ponía funda de basura Tapando las ventanas Y era la discoteca 50 centavos Bailabas eso Escuchas reggaetón Y tu mamá no te escucha Eso, eso, eso Ay, mi hijo Mi hijo que escuche Si tu novio no te mama Eso está bien Pero eso, eso, eso No ¿Qué? La defensa, ¿no? Bueno, entonces Mira, mi mamá es tan permisible Con esas cosas Me iban a expulsar de ese colegio Entonces, antes de que me expulse Dije Antes de que me votes Yo me voy, mi amor La profesora de literatura Que se llamaba Concepción Y le decíamos concha Ah, la concha de tu madre Porque Era un chiste Antes de que me voten Yo fui a mi mamá Y le digo Mira, mamá Me van a votar del colegio ¿Y qué es que vivís ahora? ¿Qué hacemos? Se puso y lloró Ya sé, ya sé Le digo Me voy a retirar del colegio Y voy a dejar de estudiar este año Y el año que viene Yo juraba que la mamá Dije Puta, mínimo me castiga Me dijo Ya, está bien Lo único que el año que viene Si quiero que estudies Prometeme que le digo Sí, te lo prometo Y el resto de ese año Me pasé en el balcón Viendo como mis compañeros salían Y yo Ah, jajaja Le mierda Vamos al colegio No Jajaja Madre En serio, estúpido Dejaste de estudiar un año Porque así tú lo decidiste Sí No fue un año entero Fue medio año Por eso eres así Y ahora vamos Con una pequeña dinámica A ver, pues es el huevo En este jueguito Es el versus El versus Por ejemplo ¿Qué había en el fiscal? Y ¿Qué había en el particular? ¿Qué vendían en el bar de tu cole? Empanadas Tostadas El famosísimo choripán Hot dog Cola No eran en funda Todo era en botella Gatorade Y demás bebidas Y el resto de cosas Como tostitos Todas esas vainas No, porque para picar Pregunta ¿Qué vendían en el Velasco Ibarra? ¿Qué vendían? En cebollado Guatita Caldo de menudencia Es mentira Es en serio Nunca supe si vendieron almuerzos Capaz También vendían lo de siempre No empanadas Ni sé qué Pero no había nada más bacán Que llegar al colegio Y en una hora libre Oits 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 Vamos por un encebollado No te imagino, Víctor A ti con la tarrina en cebollado Aquí terminando de hacer un deber ¿Tarrina? Te pasa, imbécil En el bar, maricón Con plato Y cuchara Muy fiscal Lo que tú quieres Pero comíamos en cebollado No, la verga Esa de tostito Un comedor ¿Cómo eran las citaciones? Si hacías algo ¿Qué pasaba? En particular Te mandaban una citación Que la lea tu padre Tenías que firmarla O en el caso de ser muy grave Tenías que ir al siguiente día En el fiscal Creo que no mandaban citaciones En mi colegio Porque como eran muchos hijos putas Eran 1500 Imagínate que mandaban citaciones a cada uno Era básicamente amenaza Y parecía que te iban a pegar los inspectores En el colegio particular Los alumnos le tenían miedo al inspector En el colegio fiscal Los inspectores le tenían miedo a los alumnos Además hasta por cantidad ¿Cuántos eran en tu curso? 22 ¿Cuántos eran? 45 Y habían cuatro paralelos No, acá era A y B ¿Sabes qué? Había tanta gente ¿Sabes lo que hacíamos una vez? Oye Alex ¿Qué vas a hacer mañana? No, no tengo nada que hacer Oye vente a mi colegio Y te poníamos uniforme Y te hacíamos pasar Es mentira Y estaba en el aula Con nosotros Mis Aquí hay un alumno nuevo No, no tengo nada que me quedaba en el show O sea, venía tu primo a visitarte Y tú te lo llevabas Le prestabas tu uniforme y te ibas Para que no se quede aburrido en la casa Y alguna vez Me quisieron colar en un colegio particular Y el guardia no me dejó entrar No lo estoy imaginando Es que te imaginas Y no te viste Te llamamos Y entro Y me seguía que llamamos Es muy bueno Me hiciste llorar estúpido Bueno ¿Cómo eran los baños en tu colegio? Eran normales Tampoco era Ah, la mamá de la pulcritud Eso sí La puerta del lado de adentro Carabateada Y el huevo dibujado Y Mariela Vas a ser mía Normal En mi colegio Ir al baño No era una opción O sea, tú ibas al baño Cuando ya tenías un caso extremo Porque el baño De Velasco y Barra Que nunca entendí Por qué había uno Si habían 1500 personas El baño nunca estaba limpio Y el pobre con seres Nunca le iba a poder tener limpio Y se ven 1500 vanes Meando y cagando ahí Y lo otro Que ahí también se cambiaban Para hacer educación física Yo buscaba cambiarme Detrás de cualquier poste Antes que cambiarme En el baño En el baño Pasaban cosas terribles Un día a Javico No, no fue a Javico Fue otro pan Le echaron ácido ¿What? Por arriba Si yo que estaba cambiando Le tiraron ácido Y le quemaron la piel Oye, mi colega Oye, mi colega era parísima Oye Abríamos el laboratorio Y hacíamos pedochinos ¿Sabes cuál es el pedochino? El pedochino Ya, tú sabes lo que Lo pensabas En ese baño Chiquito de mierda Meter un pedochino Y cerrar la puerta Te podías ahogar Te podías morir Qué hijo de fruta Sí, era muy divertido Fuera del colegio particular Encontrábamos puro expreso amarillo Puro carro de padre de familia Gente, ¿no? Esperando a sus hijos Afuera del fiscal Le encontraba grosellas Mango salado Mauro lampreado Vendían natillas Oh ¿Qué? Ah, empezó Ciruela Que veo y en Buena Fece Le decía oh ¿Qué es? Mira, yo no sé Yo odié mucho esa vaina Yo tenía una novia en el colegio Que cada que le encantaba comer eso Y cada que comía Se quería despedir conmigo de besos Yo ni la mejilla Le daba la mano Hola, don marico ¿En serio? No, él tengo asco eso ¿A la ciruela? Sí Dime que te acuerdas de esto Ojalá te acuerdes Las bolitas que eran Que eran como de vejiga Con ojitos Que le dabas forma Y que el man que te la vendía Hue puta Te hacía el pato dólar Tú la comprabas Y te lo ibas a hacer Con una mierda Igual ya verga Yo pasaba por afuera De colegios particulares Y había como uno que otro Y los guardias los sacaban En el colegio fiscal Nadie te saca Afuera era una puta feria De todo O sea, tú afuera Podías comprar fácil Un riñón Frescos y baratos Listos para trasplantes Víctor ¿Qué? En mi época A mí me agarró Pleno Mundial 2006 La hueva era vaca Sí, sí Me íbamos con la cara pintada Gracias selección Por curso llevabas televisor ¿Tú qué? Vaya, ustedes no tenían A dónde irse a robar Los televisores Para llevarlo al curso Perdíamos ciencias naturales Matemáticas y física Porque a esa hora Jugaba a la selección Y todo el mundo Se bajaba al bar Compraba Subía el televisor Y estaba pintando El profesor de matemáticas Conectando el televisor Parando la antena Todo el mundo con gorro Maricón Era vaca Sí, mi puta Metía gol a la selección Y todo el mundo Salíamos a los pasillos Manes se lanzaban a la piscina No, mi puta Qué lindo que era Yo ya estaba en la universidad Maricón ¿En serio? ¿En serio te agarraron Los mundiales en la universidad? Sí ¿Cómo eran las maldades En tu colegio? O sea, que viste que hicieron O que tú hiciste No creo que tú hayas hecho Porque no veías el chavo Eso, 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 eso Si hubiera visto el chavo Serías malvado Juanita, no me estoy burlando de usted Le mando un beso La quiero La quiero mucho Lo malo siempre se pega El curso más dañado De mi colegio Era contabilidad Todos son grandes profesionales Me extraña mucho Porque todos eran marihuaneros Y tenían una vida de perdición En el colegio Contabilidad era un desastre ¿Y tú qué eras? Yo era social Ay, maricón Te veía a la gente social No hay que ir a ver Yo veía un mande social Y su madre Oye, un mande social Sácale la chucha Ya Lo más malo que yo vi que hicieron Entró la profesora Una profesora chiquita Era de inglés, creo Entra al curso Y estaban en pleno relajo Los manes Cogían de lanzarse maletas Bancas Una cosa vandalicotota Voy a decir su apellido Carreño Coge el tacho de basura Ya, mucha movida Entra la profesora de inglés Y ya Dios, no Sangre Sangre Bésil Se abrió la cabeza Con el tacho de eso Pero no era de estos Pues, ¿no? Era más chiquito, chicha Pero, marichón ¿Tú sabes lo que? Abrirle la cabeza A la profesora En ese momento Cell sintió El verdadero terror Eso fue lo peor que yo vi Y va dando muchas otras barbaridades más Como maletas cortadas O estudiadas O sea, tu maleta dejaba de valer Tenías que irte a comprar una ¿Qué? En un colegio nacional Te llegan a hacer eso Y te mueres Porque ese fue esa mochila Tuvo que haberle costado Sudor y sangre A ese man O a esa madre ¿Tú le vas a cortar? A este porque eran A niñadas cortas No importa Me enojo Pero me compro otra No, yo en este colegio nacional De las peores cosas que vi Fue lo que le hicieron otro pana Atrás de nosotros Había un bosquecito Como te dije Y había la planta Del pica pica Era como una vainita Y sacaba un líquido blanco Transparente creo que era Y te lo ponías en la mano En la palma Si rodaba acá Te cagabas Tenía que estar solo en la palma A un pana Mientras estaba cambiando De uniforme De uniforme normal De educación física Entraron como cinco hueputas Todos Cada uno en una palma Y le pusieron así Por todo el cuerpo Si el polvo pica La planta Pica más Ese pan estaba En calzoncillos En la mitad del patio Revolcándose como cucaracha Con baigón Y tres profesores Con una manguera Echándole agua Y alrededor Mucha gente asustada Y mucha gente como yo Riendose Eres un enfermo amigo Ese tipo Me sacaron la chucha Nunca encontraron A los culpables O sea Si sabíamos quienes eran Pero no íbamos a decir Y el man que le pasó Si sabía quienes eran Pero es un colegio nacional Marico Para qué vas a acusar Pero por qué El instinto de cubrir La delincuencia O sea Del colegio nacional Sales directo A las calles A las cárceles Nadie sabe nada Nadie vio Otra que hicimos chévere Me acuerdo Esta creo que hice yo No me acuerdo Una tinta de pluma roja Cogimos una toalla Sanitaria grande De las que antes Eran más grandes Y pusimos Viva Velasco Habían remodelado El busto de Velasco Lo habían pintado Y había todo un evento Para eso En un momento Que alguien se descuidó Le pegamos a Velasco Eso en la frente Entonces estábamos Todos formados Y me estaban hablando de Velasco Y decía Víctor A ver Una pregunta En tu época Estaba en todo el apogeo Estaba en las pandillas Y todo eso Imagino ¿Verdad? ¿Cómo era ese tema? Lo que pasa es que En esa época En el colegio Velasco Ibarra Y en Buena Fe Trataban como de No quiero sonar feo Con la gente Con mis coterráneos Pero es la verdad Copiábamos mucho Entonces en Guayaquil Ya habían pandillas Algún hijo puta Vio una película De unos pandilleros Que se llamaba Los Vatos Locos Y en Buena Fe Se creó Los Vatos Locos Supuestamente Era una pandilla Pero los Vatos Locos Era un grupo de vagos Creo que ni entendían Qué significaba La palabra Vato Nosotros tampoco En ese momento Entonces Había gente que decía ¿Y qué de los Vatos Locos? Vatos Locos Échalo Vatos 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 Maricones Vatos Y para que no se confunda Hicieron un logo Sorry Porque tengo muchos amigos Que eran Vatos Locos Un logo de A verga Que era una B y una L Y se la tatuaban aquí Y el sueño de todos los pelados De que estábamos en el colegio Era pertenecer a los Vatos Locos No fue Entonces con pluma Se hacían aquí Mira maricón V-L Y andaban con su huevada En el colegio Con esa pluma Y yo decía Vale Debo ver confesar Que en un momento En el cuaderno Yo así puse V-L Era así Vele pues maricón Soy pato loco La pandilla esa nunca dio nada O sea nunca fue que le hicieron daño a nadie Nunca ascendió No Era un grupo maricón Yo Que sepa Nunca cometieron Ningún daño Ningún mal En mi época Y en mi colegio particular A ver Octavo y noveno Se graduaron ¿Qué diablos es octavo y noveno? Primero de bachillerato Y segundo de bachillerato Primero y segundo curso Primero y segundo curso O sea tercer Cuarto y quinto Para mí No, no, no Claro que sí No estoy hablando mal Yo estoy hablando mal Octavo, noveno, décimo Cuarto, quinto, sexto Ah ya Ya Segundo curso Octavo año Es primer año de colegio Primer año de colegio Por fin Mi primer año de colegio Y segundo año de colegio Se graduaron todos los pandilleros que había Cuando yo entré Estaban en sexto En los golpeadores Luego Se extinguen los pandilleros Se extinguen No Se gradúan Bueno Y se van a delinquir a las calles Es verdad Y empiezan los emo Tú estuviste en el colegio en esa época En la época de los emo Y los floggers ¿Eh? ¿Qué chucha es un flogger? No me acuerdo Un flogger siempre tiene que ser original Bailaban los floggers Se ponían los pantalones amarillos Zapatos rojos Camisa turquesa La gorra Y el peinado así Pero eso es emo Ser flogger Es como ser un basta No El emo era blanco y negro Esos eran los emo Y los floggers Eran los Enfrenes Y pasaban bailando Con sus pasos Extrañísimos Yo todavía me acuerdo Un poco de paso ¿Y tú qué chucha eres? Yo fui de todo Yo fui de todo ¿Tú fuiste emo? ¿Tú fuiste emo? ¿En serio? Yo en las fotos posaba así Yo fui emo Fui flogger Maricón Yo usé pantalones turquesa Víctor Tú ves Aún estornudo Hacerme maricón HB Sabeba Me hice meco Iba a play song ¿Qué es eso pues? Iba a ver como bailaban en play song Viste Eres de los espeletos que se paraban afuera Que yo odiaba Iban todos los miércoles ¿Cuántas veces? No habré pasado y te habré puteado No jugaban No compraban No consumían Estaban ahí parados Cual parásitos Interrumpiendo el paso Del pasillo de San Marino Respecto a los emo Yo estaba en la universidad Cuando pasó eso Y yo conocía una emo en persona Y ustedes deben saber La deben conocer muy bien Que hace tiempo No hablamos de ella En este programa Mayra Jaime Si quieren pollo asado Miren Me acaba de llegar Mayra Jaime Con el carácter que tiene Que ahora tiene un programa De farándola con Tabata ¿No? Y está ahí hablando Usted vive metiendo el problema Peor que nosotros Sí, Mayra Vuelve a ser emo Que ahí te estabas Ahora emo Emoletosa Porque Emoletosa Con la gente Que oye Mayra la emo Yo conocí a Mayra Un día Yo estaba saliendo De clase La veo setadita Ahí en la mesa Blanca Maricón Blanca Pero parecía Crepúsculo ¿Tú pilas con un diamante? Tendría corto Se cortaba Era original No era crisis Era original Con cortada y todo O sea Asumo que se cortaba No sé Mayra O picabas la cebolla Sobre el brazo Y prosigo con lo siguiente Amigo Víctor Los Estos amigos Es que ya no sé Ni cómo decirlo Víctor Porque tengo miedo De meterme en problemas ¿Cómo? Los maricones ¿Cómo eran En tu colegio? En el colegio fiscal Amigo O sea Lo que pasa es que A ver Por el exceso De bullying Que había en mi colegio Todo compañero Que tenía esta orientación sexual Trataba como de Mejor aplico La de varón Estamos perdidas 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 Pero Se le notaba Tú sabes que sí De ahí me acuerdo Mi segundo colegio Lo que sí me acuerdo Es de compañero Que teníamos Había salido Y estaba de moda Esta huevada Del gran hermano Del pacífico En ese reality Juancho Se paró en un mueble Y confesó Que era homosexual Este pana Había visto eso En la televisión Estamos chupando Paró la chupa Chicos Paren un momento Necesito decirles algo Lo que pasa Es que desde hace tiempo Habla rápido Maricón No hace tiempo Yo quería decirles que Soy gay Cállate Cállate Maricón Vienes a contar huevadas Que ya sabíamos Pero a veces que tenías Cáncer Sida Sí huevadas Y en el particular Que más tiro No acá Todo bien Sí pero Cruzaban la pierna Y la volvían El inspector Si te miraba Era como Joven Cálmese por favor Cálme su mariconada Por favor Cálme Ay ya está bien Súper enclosetado Como el que sabemos Como algunos Que se le escapa Tú ves que se le derrama El fresco del taco Pero de repente Lo vuelve a guardar Ya sal amigo Sal Vas a vivir una vida Más tranquila Aprovecha que eres Presentador de televisión Todos tenemos Un profesor Que no vamos a olvidar Nunca Mira yo tengo Varios profesores Historia corta Por favor Tengo varios profesores Enolvidales Pero Pero Este de acá Me da mucha risa Ya nos estamos Por graduar Y en el colegio Qitaron esa pendejada De exámenes de grado Para hacer seminarios de grado Nos traían profesores universitarios Para hoy Para meternos el susto De la universidad De la pendejada Ya Entonces Había un man que le daba allí Y se parecía a Mark Anthony Pero era un man que sabía Bastantísimo Oye Tenías que sacar 13 Sacabas los 13 puntos Pasabas el seminario Si no Y habían dos compañeras Que sacaron 12.5 Y ellas dos Se iban a quedar No pasaban el seminario de grado Si no pasabas el seminario de grado No te graduabas Y perdías de paso Una platota Que te iba a costar El puto seminario de grado Y las manes Se le acercaron al man O sea no fue a ofrecerse Sexualmente No Pero si se acercaron como Ay profe Conquetonas engreídas Y el man se las quedó mirando Y dijo la mejor frase Que nunca voy a olvidar Ustedes Por punto 50 Nomás se regalan Muchachos Jóvenes Se dan cuenta Por no estudiar Punto 50 Y se me están ofreciendo Yo les regalo el punto 50 Pues nos cajamos Yo creo que nunca voy a olvidar Ese hijo de puta Jamás El mío Yo tenía un profesor No me voy a decir el nombre Ya apellido Sandoval Sandoval No me acuerdo que edad Y yo te voy a contar por qué Porque nunca lo dejábamos Dar la clase Este profesor Era XC Extremadamente cristiano Él empezaba Bueno chicos Comaba ponía su cuernito Tomaba Listo Vamos que sí Que fluya Vamos a abrir el libro De no sé cuántito Profe Dios realmente existe Muy bien Esmael Ahí lo caga El profesor cogía Tapaba el marcador Y empezaba 2 horas de clase Chao Y lo bacán Era que le daba Catequesis Le daba catequesis Ay que le interesaba O sea no te obligaba A escuchar Claro Entonces los 5 primeros Pagaban piso Que eran las chicas Más educadas Y el resto En cualquier modo Y el resto En el teléfono Audífonos Durmiendo Un consejo Para la gente Que tiene profesores cristianos Esa es la forma De zafar Buena idea Un man Un man Un alcacel Le pregunta Si el diablo existe Si existe esto del exorcismo Si que no Que el estúpido Se mete en la pastilla Y empieza a temblar A sacar espuma por la boca Eso es ser bárbaro Y el profesor Le pone la mano En la cabeza Sal de este cuerpo Eso O sea A ese nivel Perder clases Papi Nadie Víctor Este es el momento De sincerarnos Después de tantos Años de graduados De nuestros colegios Vamos a confesarle Algo A nuestro colegio Un día Tenía tantas ganas De orinar Pero tantas ganas De orinar Que me daba miedo Y terror Porque había pasado Lo del ácido recién Ir al baño No te prestaban Los baños de inspección Y sumado Que mi colegio El colegio de las Cuyabarras Era muy grande De donde yo estaba Al baño Ya de por si estaba lejos Me metí en el curso De al lado Y me oriné En la esquina No mames Que pedo No 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 Adentro del curso El curso estaba en educación física Y no te van a ir Tu puerta estaba abierta Y yo creo que Tenía muchas ganas de orinar Porque llené casi Cuarto de aula Y me fui Y a lo que me fui Iba dejando como la huella Del colegio Pisas con mojados No mames Que asco No es la niña confesión Que te va a hacer el colegio Meme A ver Lo pronto es que Mi gente de mi colegio Si me ve bastante Mis Tania Discúlpenme Mis Llaninos Todos Todos discúlpenme Hubo una época Que se puso de De moda Dentro de mi colegio mismo No es que es la moda De moda dentro del colegio Que ah Oye El buzo del colegio Nadie le paraba bola Pero de repente Se hizo bacán La chompa Del colegio El buzo Todo Yo tenía chompa Entonces yo Chuta Chévere Quería un buzo No me compraban un buzo Yo era muy bueno Yo me llevaba mucho Con mucha gente Entonces Yo no solo iba a la ventanilla De colecturía y pagaba Sino que me dejaban entrar Me abrían la puerta Y yo entraba Conversaba con la rectora Una vaina chévere Uno de esos días De conversa Con la Con la rectora O la vice rectora Vicealcaldesa Algo así No Yo voy pasando por colecturía No había nadie Los buzos No No Te orinaste los buzos Te orinaste los buzos Chiquitín Me estoy impreso ahorita Acepto todos los cargos Te robaste un buzo Robé un buzo Me lo robé Ratero Robé No Allá yo no llegué No Yo mandé gente Al hospital Me burlé de gente Víctor Yo necesitaba un buzo Quería Tú no necesitabas Un buzo En Guayaquil No necesitas un buzo Pelador Pero yo te entiendo Como nadie nunca se dio cuenta Yo de repente Empecé a ir con buzo Lo único en tu defensa que diría Es que casi todos los colegios Sorre con tu colegio también Todos los colegios Ponen sobreprecios a esos materiales Un sobreprecio técnicamente Es algo ilegal Técnicamente es un robo Ladrón Que roba ladrón Tiene 100 años No Ni merda Para no sentirme tan mal Traté de compensarlo de alguna manera Como Ok ¿Cómo? Vamos a actuar en todas las obras de teatro Vamos a quedarnos hasta las 3 de la tarde En el colegio Cuando la salida del colegio era a la 1 Pero maldito delincuente ¿Por qué no hiciste eso al inicio? Mira rectora Quiero un buzo Necesito un buzo Porque resulta que me compré la chomba Y ya no soy cool Antes era emo Luego era flower Luego era power Valí paloma Entonces Usted Me da un buzo de esos Para yo intentar ser cool Y a ver si Dejan de llamarme pollito O alguna huevada Y ahí yo le actúo gratis En todas sus huevadas No El delincuente Roba Comete el crimen Y luego intenta decir No Pero actúe gratis en las obras Gran huevada Chucha tu madre ¿Qué se habrá llevado de mi casa nomás? Y diciéndome igual Actúen de qué va Y vamos recompensándolo Nunca se me despertó El deseo de robar Fue como de Están ahí Y había mucho buzo Chucha uno Yo me pregunto ¿Qué diría Sandoval En estos momentos? ¿Robar es pecado Maestro Sandoval? Hable con Alex ¿Qué es lo que quise decir? ¿Qué es lo que quise decir? Disculpenme Esta canción donde Alex Ha confesado que robó Yo en mi vida Me he robado un pan Yo creo que está muy fuerte Esta huevada Hay que editar No editar la verga Confesó que robó Sale este capítulo Y yo voy a ir a apagar el buzo Lo juro Yo voy a apagar este buzo Yo no puedo creer No voy a apagar ningún buzo Capaz va y se roba otro No le abran la puerta Señora si usted ve Este sujeto por la calle Denúcielo Mi mamá me va a retar Mi mamá me va a retar Porque yo me pedía Y no me paraba a morir No me compraba ¿Sabes cómo descubrió esto Juanita? Él vio el buzo y dijo Yo quiero eso 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 Y ahí robó ¿Por qué? Manos de la verga ¿Por qué? Chao Se acabó Chao Chao Siguiente Ya va a apagar Víctor te tengo una pregunta Dale tú Madre no me acasas Dale pues puta Todo el programa Ni una sola Voy a apagar De verdad